Foros El Espectador, Caracol Televisión y Marketing News presentan a los mejores exponentes del mercadeo mundial en Expo Marketing 2014. Seth Godin, autor de más de 15 libros y gurú del marketing junto a MyWatch, Andy Stallman, Molly Flatt y 10 líderes del mercadeo mundial. Bogotá, mayo 21 y 22, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Informes, expomarketing.com.co Expo Marketing 2014, el mercadeo a otro nivel. Gracias por ver el video.